¿El VAR le podría haber dado a Argentina una Copa del Mundo? 8 de julio de 1990 en el Estadio Olímpico de Roma la selección argentina se enfrentaba a su par Alemania que ya se habían enfrentado en 1986 pero en esta oportunidad se volvían a enfrentar en Italia. El conjunto argentino venía de ganarle al local Italia en las semifinales por penales. Y una de las escenas más recordadas es Diego Armando Maradona insultando a los italianos que se encontraban en ese momento que estaban chiflando en el himno argentino porque claramente había una rivalidad entre Nápoli que era el sur de Italia que quería que gane la Argentina porque no les gustaba lo que hacían en cuanto a la discriminación los del norte que eran finalmente quienes silbaban. Pero la polémica en ese partido pasó cuando el árbitro Codesal luego de expulsar a Pedro Monzón y no ver un penal claro contra Calderón le cobró una falta inexistente a Boquita Sensini contra Rudi Feller que terminó en penal para Alemania. Andreas Brehme lo ejecutó, lo metió y terminaron alzando el trofeo los teutones. ¿Qué le dirías al árbitro Codesal?